Estados Unidos ha publicado la lista de personas más buscadas, encabezada por el yihadista Peli Rojo, un comandante del Estado Islámico Omar al-Sizani, y en la que figuran otros miembros prominentes de este grupo terrorista. Estados Unidos ha publicado un informe que incluye una lista de 14 yihadistas y jefes terroristas del grupo Estado Islámico en Al-Qaeda, informa International Business Times. La lista incluye los nombres de responsables por el adiestramiento de combatientes extranjeros en Siria, de la financiación de la actividad terrorista, el comercio de armas y la planificación de operaciones de secuestros. Entre los nombres de este cantarca Matirasvili, ciudadano de Georgia conocido como Omar al-Sizani o yihadista Peli Rojo, que ha llegado a ser un alto comandante de ley, y Tariq Al-Arfi, miembro prominente de ley que planeó cientos de ataques suicidas por todo el mundo, organizó el ataque contra el personal de la ONU en Líbano y recaudó 2 millones de dólares en donaciones de patrocinadores de Qatar. Sizani, que está considerado como uno de los líderes de mayor influencia de la oposición siria, fue el cerebro de la conquista de la ciudad de Mosul, situada en el norte de Irak, tras una serie de ataques contra bases militares cerca de Alepo. En la lista también figuran Amur Al-Absi, líder de ley acusado de organizar secuestros en la ciudad siria de Alepo, Salim Ben-Galem, un ciudadano francés condenado a muerte que realiza ejecuciones en Siria, Labdrin Mweseri, un albanés de Kosovo que publicó imágenes de sus decapitaciones, y Murad Margosvili, un camarada checheno de Sizani que creó una base de entrenamientos terrorista cerca de la frontera con Turquía. Estados Unidos también ha añadido dos organizaciones terroristas a la lista, Jaisal Mwajire en Guala Ansari Arakat Samal Islam.